El otro camino de este libro es esta reflexión que tenemos los caricaturistas que nos estamos enfrentando este año 2016, nos estamos enfrentando al maldito meme. Esto es, nos enfrentamos a un millón de mensos haciendo chistes sobre un tema y que le hemos autodenominado la democratización de la mamada. Entonces, señores y señores, esto nada más se los explico así a grafomodo porque quiero que compren el libro. Sin embargo, les voy a dar la palabra a estos grandes invitados y se los voy a explicar por qué invité a cada uno de ellos. Es muy importante. Yo soy caricaturista, pero la otra mitad de mí acabo de tener un doctorado en historia. Soy especialista en historia social e imagen. Y a través de la caricatura como fuente histórica comento y reconstruyo momentos episodicos importantes y estudio de los caricaturistas y yo me estudio y ya llevo bien el desmadre. Entonces, por eso es importante que invité a estos cuatro monstruos que han sido una inspiración para mí en este sentido. Quiero decirles que estamos sufriendo los caricaturistas este proceso del print, este proceso del modelo digital, ¿no? Y en este camino y en esta reflexión ahí me estoy moviendo. Pero, digo, no es tan enfadoso el libro. La verdad es que son puras caricaturas y payasadas inventadas de madre a Peña Nieto y burlándonos de esos canijos que siempre se burlan de nosotros los políticos. Bueno, y que quiero platicarles. Por ejemplo, Javier Risco, un gran tuitero, un maestro de las redes sociales, es un cuate que empieza con Carmen Salinas, con Carmen Aristegui sacando copias y con Carmen Salinas bailando. De Salinas Aristegui. Me equivoqué de Carmen, chico. De Salinas. Y entonces, este personaje sale de ahí y es un millenian. Medio millenian y dice, ¿sabes qué? Y empieza a crear su propio mundo de periodismo. En efecto, noticias, crea ahí, habla de los Twitter, del Twitter, del Facebook, bla, bla, bla. Y empieza a convertirse en un fenómeno en el Twitter. Y después los medios tradicionales lo jalan para que haga periodismo. Y un hilo conductual que me encanta, que es el humor de Risco. Por eso, invité a Risco, que es un personaje que pudo, que trasciende en este momento histórico que estamos pasando en el periodismo. Un aplauso, no se enganche. Por eso que invité a Risco. Luego, el maestro Magú. ¿Quién no conoce a Magú? La verdad es que invité a muchos caricaturistas, todos me dijeron que no. Es un gran maestro. ¿Qué pasa, Magú? ¿Por qué lo invito? Porque es un personaje que ha transformado su caricatura, ha transformado su forma de pensar, ha entrado a las tecnologías, ha resuelto su cartón dentro de las redes sociales. Se ve nuevo, se ve como si fuera un millenio, un chavito de 14 años haciéndolo. Y la verdad, por eso lo invité a este hombre, este caricaturista, que a lo largo del tiempo, y que en mucho tiempo, se ha estado transformando. Entonces, por eso invité al maestro Magú. Lo he estudiado y... ¡Aplausos, claro! Lo he estudiado. Dice Paco Calderón, Magú es el único que agarra al personaje, se lo come, lo devora, lo vomita, y se parece el hijo de la... Magú es un gran maestro. Después, Manuel Ajenjo, Manuel R. Ajenjo, Rodríguez Ajenjo. Bueno, Manuel Sirrius fue el secretario de Educación Pública de todos los mexicanos. Manuel fue el creador de la carabina de Ambrosio, de verdad. Fue el creador de la ensalada de locos. O sea, él le decía al loco Valdez, sí. Y luego le decía, te quito de pulita. Él lo inventó, él lo escribió. Estaba yo muy chavo. Estaba muy chavo. Y Manuel ha caminado... No lo vuelvo a hacer. Ha caminado en este mundo de humor mexicano, y ha enseñado, platicado, sin querer, ¿no? Pero a partir de un tiempo, para acá, él dice, señores, yo también tengo cosas importantes que decir. Y empezó a escribir sobre política, hace su columna en El Economista. Ahí coincido con él, empezamos a hacer cosas juntos. Y ha sido un maestro de vida y una emoción encontrarme al personaje que me educó en este humor muy mexicano que tengo en mis monos. Es por eso que invité al gran maestro Manuel Rodríguez. Y claro, ¿quién no conoce a Javás? Un aplauso a Javás, mi maestro de aquí. De capacidad ya para el mundo. Pero Javás, en esta cuestión de transformación de nosotros, los caricaturistas del print al modelo digital, quiero decirles que Javás hace 30 años y hace a memes. O sea, Javás es el primer monero en el universo que se chingó a todos los milenios. ¡Un aplauso a Javás! El humor de Javás. Pero, lo más importante, el uso de la tecnología. Primero empezó con Collage, después entra con la computadora y con la tecnología crea monos. Es por eso que los cuatro personajes, Javás, Manuel, Magú y Risco, son muy importantes en este desarrollo del libro, en esta reflexión que está pasando por mi cabeza y en el resultado. Espero les guste, la verdad es que cómprenlo. ¿Cómprenlo? ¡Ah! Cómprenlo y quiero agradecer a todos los de la editorial universitaria que son unas linduras. Y ahí está Zairi. ¡Párate Zairi! Y dale un aplauso a Zairi que...